Con el avance que tuvieron ambos proyectos de ley que pretenden castigar al gobierno de Nicaragua y funcionarios por violentar derechos humanos y corrupción, las posibilidades de la potencia estadounidense de castigar son más claras y contundentes para presionar al gobierno a buscar soluciones a la crisis. Aquí hay un deseo de aprobarlo en la Cámara de Representantes y en el Senado lo antes posible. Ya ha sido consensuado entre los dos y a mí no me sorprendería de que este proyecto de ley se incorporase a otras leyes de índole presupuestaria que son de prioridad para el gobierno norteamericano. Pero según los expertos, el presidente Daniel Ortega es el único que puede detenerlos ante proyectos de ley que promueven en Estados Unidos contra el país. Una vez que tomen la decisión de respetar esto, respetar el derecho a movilización, respetar los derechos humanos, guardar a los paramilitares y se sigan al diálogo, se para todo eso, se para automáticamente. ¿Quién tiene la llave de todo este asunto? Daniel Ortega. Sobre estas medidas que implementa Washington contra el gobierno sandinista, el diputado Wilfredo Navarro criticó a Estados Unidos de entrometerse en los temas de Nicaragua y no velar por los temas donde el mismo Estados Unidos es señalado por violentar derechos humanos. O las violaciones de derechos humanos que se cometen en las guerras que impone Estados Unidos, eso debieran de estar haciendo, no tratando de imponer sanciones a funcionarios nicaragüenses, que el único delito que tienen es no compartir el criterio y la voluntad del gobierno de los Estados Unidos. Organismos de derechos humanos reconocen que estas medidas de Estados Unidos estarían afectando principalmente al pueblo nicaragüense. Pero precisamente aquí hay un responsable de eso, todas esas medidas no las estuvieran tomando, no estuviéramos expuestos a esas situaciones si Daniel Ortega no estuviera prácticamente buscando cómo exterminar, porque eso ya ha pasado la escala de la represión. En las próximas semanas podrían haber mayores novedades sobre el avance rápido que llevan estas iniciativas de ley que implementan senadores estadounidenses que han condenado al gobierno sandinista por la actual crisis. Gerald Chávez, Nicaragua, VozTV.